¡Hola, hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les tengo un videito, pero de esos que les encanta a todo el mundo. De compras. Pero no compras cualquiera. No compras como para decorar exactamente en alguna época del año, sino compras que me van a servir para mucho tiempo. Y son cosas que he comprado desde hace meses. Pero las he tenido guardadas para especialmente hacerles este video. La mayoría son cosas en especial que ustedes se van a sorprender de los precios. Cosas de diferentes tiendas y también cosas de la segunda. Porque yo sí, les soy sincera, yo compro de todo. Yo compro hasta en la tienda de segunda mano. Cosas que están nuevas, económicas. Así que voy a empezar porque el video va a ser largo. Son varias cositas, pero como les digo, no solamente para decorar en una época específica, sino para tenerlos a las mismas cosas. Nada más como ir agregándoles diferentes flores y darles un toque más personal. Vamos a empezar con este hermoso jarrón. Que ustedes me lo han visto en mi cocina. Este hermoso jarrón blanco con negro. Este lo agarré en HomeGoods. Cuando yo fui con mi hermana, yo se los mostré y lo abracé así, pero yo ya lo había agarrado. Tuvimos una quinceañera hace unos meses y yo lo agarré. Este me costó $16.99 y es un jarrón divino, precioso. Este lo tengo pensado poner en mi cocina o en la sala con flores de otoño que ya los probé el otro día. Oye, tomé una foto y se miran preciosísimas. Y es lo que ustedes tienen que buscar, chicas. Por ejemplo, cosas que a ustedes les van a encantar. Por ejemplo, a mí que me encanta el blanco y negro. Yo digo, yo tengo que decorar más blanco y negro. De hecho, tengo varias cositas en blanco y negro, pero como que siempre le varía un poquito. Le metí así, pero no. Ahorita yo quiero poner todo lo que me encanta realmente. Este, por ejemplo, nada más le coloqué estas flores que las tenía ya en mi cocina. Y miren qué hermoso. Les voy a mostrar ya prontito la semana que viene. Les voy a poner de videos de decoración. Que espérense, espérenme tantito. Vengo con todo, con toda la fuerza en estos meses. Así que agárrense porque agárrense de las manos. Porque Silvia, en tu vida no me van a detener. Así que espérense, chicas. Así que este jarróncito, miren qué precioso. Y vamos con el siguiente jarrón. Me agarré este jarrón también en Home Goose. Está divino. Este se me antojó con las espigas que compré en Kirkland. Que les acabo de poner el video. Hace unos días le puse un videíto de compras. Me las llevé para que ustedes dieran una idea que hay de nuevo en Kirkland. Y me agarré unas espigas que ahorita se las muestro. Bueno, me agarré estas dos espigas que me costaron 6 dólares. Y más o menos pienso colocarlas así. Vean qué preciosura. Cómo se ve esto de divino. No sé, todavía quiero mucho color. Bueno, estoy vuelta loca. Pero les voy a dar varias ideas. Este jarróncito, perdóname comadre Denise, pero está entre lo rústico. Por el detalle que tiene. No sé si se lo alcanzan a distinguir. Que tiene así como un detalle como rústico, cafecito y blanco. Uy, está precioso. Así que estos dos jarróncitos me los agarré ahí en Home Goose. Ay, este cuánto me costó? Este me costó 16,99 también. Estos sí no estaban en especial. Pero yo sé que esos jarrones van a estar en mi casa por mucho tiempo. Vamos a ver qué más tengo. Qué más tengo. Qué más tengo. Qué más tengo chicas aquí. A ver, esto no me acuerdo. Oh, esto es para mi cafetera. Mira, agarré este y agarré este otro. Tan, 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 tan. Blanco con negro, por supuesto. Este me salió a 5,99 y este me salió 6,99. Así que estos dos los agarré para mi cafetera. Pero creo que el que más me gusta es este. Porque es blanco con negro, por supuesto. Miren, chicas. Me encantó este. Los dos, porque este también como que tiene un brillito aquí. Así que estos son para el café. O probablemente agarre uno para una temporada. Probablemente este para otoño y este lo dejé para navidad con un poquito de color oro. Qué más tengo. Oh, también me agarré este para las cucharas que tiene mi inicial de Silvia. Silvia, en tu viditito, en la vida. No es cierto. Esta me salió a 2,99. Esas están baratas. Pero a mí me encanta porque cuando estoy cocinando me gusta tener siempre mi cuchara ahí en algo bonito. Y esta sí me encantó porque yo tengo ahorita decorado con tonos azules. Pero la agarré barata y me gustó. Es como para poner, yo pienso, la cuchara. La voy a utilizar como para poner mi cuchara. Esta la pensé porque el próximo año, primeramente Dios, voy a decorar la cocina con tonos azules. Y esta ya la voy a tener lista. O sea, chicas, yo siempre compro cosas así con tiempo para tenerlas cuando las encuentro económicas. Ahora creo que eso era lo de Homewoods. Oh, también en Homewoods agarré este plato para cocinar. Ay, a mí me encantan los trastes de cocina. Este platoncito me encantó, chicas. Está muy precioso el acabado aquí en colores de plata. Y el modelo como para servir algo bien rico ahí ahora que les estoy haciendo tantas recetas. O simplemente para mí, porque a mí me gusta cocinar, picar verdura, fruta o lo que sea. Aquí pongo bien bonito y se ve divina esta cosa. Hace como unos cinco meses mi hermana les puso un video, yo también, que fuimos a Burlington. Andábamos a dos de compra, quedábamos risa y risa, que ella me puso una corona. Y yo encontré estas tablas de picar. Estaban a 2.99. Yo se las mostré ahí en el video. Me agarré dos. Me agarré esta y esta. Esta pena la acabo de estrenar cuando les subí el video de los tacos de pescados. Si no han visto esa receta, aquí te la voy a dejar. Pero miren, las agarré bien económicas. Estas las voy a usar. Esta no la he usado todavía. Está nuevecita. La única que usé el otro día como para presentación fue esta. Pero no la he ocupado para picar. No las quiero usar para picar. Las quiero como para poner las cosas así bonitas encima. Pero estaban súper económicas. Miren. Y las he tenido guardaditas ahí porque así me gusta hacerle, chicas. Ahora, desde que inicié en mi canal, siempre les he dicho compren fuera de temporada porque es lo mejor que pueden hacer. Así que estas tablitas de picar ya las tengo listas. Súper baratas. A 2.99 cada una. Imagínense. Ahora me compré dos cositas en la tienda de segunda. Agarré esta vela que es de Pure One. Y es este de soy. Como de... Huele bien bonito. Esta la quiero para mi hermana. Esta me salió súper barata. Dos dólares, chicas. Vean. Esta se la voy a regalar a mi hermana porque ella en su baño ahorita tiene colores así. Se la voy a regalar para ella. Para ella se la compré de por sí. Me encantó el color para ella. Y luego me encantó el aroma bien rico que está. Y también ahí en la segunda me agarré estos para los vasos. Para que no se manche la mesa. Y estos estaban a 1.50 los cuatro. Pero vean la presentación. Nuevecitos están. Por eso les digo que muchas veces en la segunda la gente va a ir a cosas. Están nuevos. Y tienen su cajita. Y así son los estos tapetitos para poner los vasos así. A esto los voy a usar yo pienso ahora para ya sea para ahorita para otoño o para navidad. Pero están bien elegantes, chicas. Bien bonitos. Y me costaron a 1.50 centavos en la tienda de segunda. Estaban nuevecitos porque aquí los pueden ver en su cajita. Nada más que la caja está pues maltratadita. No está como nuevecita ni nada. Pero están muy bien. Muy bonitos. Ya ven ya se los mostré como están de padres. Así que estos son para mis decoraciones. También otra cosa que yo hago es comprar mis cojines, mis fundas en Amazon. Y les voy a dejar el enlace de estas fundas. Están hermosas. Son de Kohl's. Miren qué bonitas. Creo que ahí las venden en Kohl's pero yo las agarré en Amazon. Les digo, viene el set por, no me recuerdo si 18 dólares o algo así. Pero son, tienen bolitas así. Miren estas bolitas aquí. Color cremita. Estas las voy a poner ahorita ya para otoño. Y son de las grandes. Son 22 por 22. Para que lo tomen en cuenta. No son de las 18 por 18. Son 22 por 22. Y estas venía el set completo. Pero está la calidad excelente. Ahora vamos con otra tienda que es Home Depot. Ahí es donde yo me compré mi espejo que tengo en mi cocina. Y Home Depot tiene mucha, pero mucha decoración bonita. Y la ponen a unos precios que ni se imaginan. Porque yo ya les he mostrado. Ponen estas para las lámparas, los cojines, las sabanitas. Todos los ponen a unos precios muy buenos. Y les voy a mostrar lo que compré. Vamos a empezar con estas que son para la lámpara. Me salieron a 3 dólares con 74 centavos. Me compré las dos para mi recámara. Lo que me encantó fue el acabado que tienen aquí de plata. Todo alrededor. Tiene como si fueran unas tachuelitas alrededor. Y estaban a 3 dólares con 74 centavos. Cada una. Ahí está el precio. Estaban súper, súper económicas. Estas las quiero para ponerlas en mi recámara. Porque en mi cama la voy a poner blanco con negro. Mi baño también. Así que estas súper baratas estaban. Agarré esta sabanita también. Esta salió a 5 dólares. Estaba aquí. Le pusieron el precio hasta con el este negro. Es de la Allen Road. La marca. Son como decoradoras esas personas. Y bien bonita que está la sabanita. Tiene destellos. No se alcanza a apreciar en la cámara. Pero tiene como destellitos. Así como brillitos. Muy bonita. Los cojines de Home Depot. Están preciosos. Son los mismos. El mismo tamaño que yo compré para mi cuarto. ¿Se acuerdan que yo puse unos rositas? Así rosa oscurito. Bien bonitos en mi recámara. Bueno. Pues así son los tamaños. Estos también estaban en especial. Y vean que grandototes cojines son. Son una cosa preciosa. Tienen aquí un acabado en silver. Todo alrededor. Como si fuera todo. Como unas cachuelitas aquí alrededor. Bien bien bonitos. Me compré los dos. Estos van a ir aquí en mi sala. Con esos color cremita. Y ya nada más le voy a poner unos calabacitas. Que ya tengo de hace años. Ahí para darle otro toquecito. O quizás compré uno. Quizás en Amazon. O no. Yo creo que tengo del año pasado. Todavía voy a gustar en mi decoración. Pero nada más quiero como para ponerle. Como un toquecito de uno. De este. De otoño. Y con estos mismos. Así neutros. Para poderlos combinar. Así que están en Home Depot. No sé si estarán en especial todavía. Estos me parece que me salieron. A $12.99. Porque su precio regular. Es de. Ay no me acuerdo. Si $24. Chicas. Pero estaban al 50%. Y los agarré a $12. Pero miren que cojinsotes. O sea. Son una calidad excelente. Mis amores. Están súper grandes. También. Hace unos meses. Le decoré su casa. A mi prima. Que no les grabé. Porque ella no quiso. Ni nada de eso. Y andábamos. ¿Cuándo fue? Creo que fue como en mayo. Y andábamos en Rose. Y ella me gritó. Sí. Mira. Una sábana. Blanco con negro. Y de piña. Me agarré esta sábana. Chicas. Que está preciosa. Es un set. En blanco y negro. Tiene en medio toda esta franja. En blanco y negro. Ahí les voy a dejar la toma más cerca. Para que la vean. Así es como voy a decorar mi cama. Ahora para este otoño. Y espero que se vea preciosa. Como les digo. Quiero meter más blanco y negro. En la casa. Y por supuesto también color. Pero como que siento que quiero que predomine. Blanco y negro. Ahora más. Este. Grises. No sé. Pero este color me encanta. Yo saben ustedes que yo no cambio mucho de sábanas. No sé si me irá a durar mucho esta. La verdad. Pero la quiero nada más. Como para ponerla. Este. Con las que ya tengo. Y esta encima. Nada más del lujo. Pero está divina. Ya me la imagino mi cama. Quiero que sepan que ya estoy. Pero que. De ganas. De que quiero ya. Este. Ponerla. Esta me costó 39.99. Y ya. Esperen el video. Voy a decorar mi recámara. También voy a decorar mi baño. La sala. La cocina. Así que. Hay videos. Para que ustedes se refresquen. Las pupilas. Se entretengan. Así que. Vamos a. Este. A seguirle. Ahora les voy a mostrar esta cortina. Esta cortina. Yo la compré. A. Cuando decoré mi baño. Hace unos meses. Se acuerdan. Que lo puse gris. Cuando andaba comprando. Eso. Para decorar ese baño. Me encontré esta. Que estaba súper especial. Ya ni se le ve el ticket. Ahí todo triste. Lo trae todo feo ya. Porque estaba ahí toda arrumbada. Esta cortina. Y es en blanco y negro. Sencilla. Nada más así. Nada más tiene como la franja en blanco y negro. Esta me salió a. 10.99. Y es este 100% algodón. Lo bueno para lavarla. Para que si no se hace fea. Pero esta me encantó. El baño. Si lo voy a decorar. Yo creo para otoño de esto. De este tono. Lo voy a decorar en blanco y negro. Y unas calabacitas ahí de color. Para darle como ese tonito de este. De otoño. Así que esténse al pendiente. Bueno mis reinas hermosas. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Como les dije. No eran este decoraciones específicamente. Para otoño. Sino son este decoraciones. Que me van a servir para mucho tiempo. Y yo ya tengo mucha decoración de otoño. Como les dije. Este. Yo siempre compro fuera de temporada. También voy a utilizar mucha decoración. Que tengo del año pasado. Yo voy a decorar bien tradicional. Con unos toquecitos de elegancia. Este. Y también voy a meter como. Lo que está ahorita de moda. Pero con toquecitos nada más. Porque. Ya ven que mi casa es pequeña. No pongo tantos adornos. Así que espero les guste el video. Espero que. Verlas aquí la semana que viene. Porque ya van a empezar los videos. De decoración de otoño. Vlogs y todo. Las espero aquí también. La semana que viene. Ya saben que les estoy poniendo videos. Bien seguido. Espero les guste este canal. Si eres nueva. Te suscribas. Y si apenas te acabas de suscribir. Bienvenida. Bienvenidos. Espero les guste mi contenido. Y espero tenerlos aquí por mucho tiempo. Así que estén al pendiente de los videos. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bienveniciones. Y adiós. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!